Puerto Viejo Shot It looks like the boat The boat It's the boat Watch it when you go down Bueno, primero que nada Déjenme presentarles a Mauricio Nuestro capitán de bote Un excelente observador de naturaleza también Estamos en sus manos Entonces, les conté que estamos en el río Sarapiquí El río de aguas brillantes Bueno, hoy día obviamente lo que tenemos aquí ya no es eso Esta coloración del agua se debe a la sedimentación Que viene de la explotación agrícola alrededor Pero en las épocas antiguas Cuando había mucho bosque alrededor Toda la materia directamente refleja el bosque alrededor Un espejo Hoy día lo que tenemos aquí es simplemente un bosque de galería Un bosque que solo crece a lo largo de los márgenes del río Y más allá lo que hay es explotación bananera y pastizales No puedo ver en inglés En un segundo Pero vamos a ver lo que Mauricio está mirando ¿A qué? ¿Una monkey? No. ¿Qué? ¿Es como un chanchito? No, es como un chanchito. ¿Tail? ¿O qué? Sí, puede ver. ¿Está bien? ¿Es como un monó? ¡No, es como un chanchito! ¿Tail? No son monos, cuando estos no lo localizan. ¿No lo ven? Da la sensación de monos, pero no son monos. No sé. Vamos a ver, se te hagan, no son calcules. ¿Puedo ir a esa brocha? ¿Y se ve? Ah, y acá sí lo estoy viendo, Miguel. Miguel, ¿dónde está? ¿Qué fue? ¿Ves? 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 Ah, ahora sí lo estoy viendo. ¿Ves? 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 No, la tiene totalmente escondida. Está así, exactamente. Ok, voy a empezar a contarles de Perérica. No, solo de esos tres. Bueno, el hormiguero también trepa. Bueno, depende de cuál es el hormiguero que tengan ustedes allá. Acá hay doce veces. ¿Es el hormiguero? No, no. El hormiguero. Ah, el hormiguero. Ah, el hormiguero. ¿Qué es esto ahí? No puede dejar una huella de dónde está porque no puede escapar de sus depredadores. Por tanto, baja del árbol a defecar para poder enterrar los excrementos y así no dejar una marca de dónde está. Ahora, ahora, ¿vieron el color vertusco que tiene este animal en el pelaje? Eso es un alga que le crece encima. De la cual salimos de escarabajos se han identificado a lo largo de todo Centro y Suramérica en las diferentes especies de perezosos. Hay cinco especies de ellos, por cierto, tres de perezosos de dos dedos, como este que vimos, y dos de perezosos de tres dedos. Cuando hablamos de dedos nos hablamos a las garras que tienen las patas delanteras, que pueden tener tres o dos. En Costa Rica existe uno de cada uno, uno de dos, uno de tres. El resto están en Suramérica. Además, han perdido 70 y 60% de la estructura muscular típica promedio de un mamífero. Eso es con el objetivo de pesar menos y tener menos que no bueno. ¡Oh, Dios mío, mira eso! El hombre es el hueso de Jesús porque es el hombre que murió encima de la agua. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está en el perezo? ¿Dónde está en el perezo? ¿Qué es lo que hay que ver acá, Dios mío? ¿Qué es lo que hay que ver acá, Dios mío? Una lagartija, ¿qué es la lagartija? ¡Ay, esa es enorme, sí! Ahí se ve verde claro. ¿Cómo se llama esta chisina? Es que si hablan todos a la vez, gente, no puedo. ¿Ok? Eso es una lagartija basilisco o Jesucristo. ¿Es que esto te trató de hacer un perezo en inglés? No me sale. Only American monkeys have a Prenheisel tail. Neither African nor Asian monkeys can do that. Sloth, because we call it Two Ways in Russian. Okay, the behavior of the sluts, when they go to the bathroom, I told you, they come off the street. And what they do is with a hump that they have at the end of their back, they bury a hole, or they make...